Música No sé, te has llegado a imaginar Decirlo en el pasado y no lo sé No te pienso mentir por más partes de mí Pero está en el valle, no es mi realidad Es amanecer solo a ti Por cada vez que me llenas de la Por el silencio que dice te quiero Por regalarme tanto de tu amor Te quiero Es solo a ti Por cada vez que seas llegada Por tu risa que me llena el alma Por respetar mi vida de tu dolor Y quiero Es solo a ti No, no, no No sé, no es un hombre No hay que decir No sé, no está malo ni lo entiendo No sé, te has dado un día por llorar Pensando que recibe tu recuerdo No te pienso mentir Formar parte de mí Formar parte de mí Pero está en el valle, no es mi realidad Es amarte solo a ti Por cada vez que me llenas de la Por el silencio que dice te quiero Por regalarme tanto de tu amor Te quiero Es solo a ti Por cada vez que seas llegada Por su risa que me llena el alma Por respetar mi vida de tu amor Por el silencio que me llena el alma Por el silencio que dice te quiero Por regalarme tanto de tu amor Te quiero Es solo a ti Por cada vez que me llena el alma Por su risa que me llena el alma Por regalarme tanto de tu amor Te quiero Por el silencio que me llena el alma